que tal gente bienvenidos a este pequeño podcast pero ya estamos arrancando aquí checando rápidamente cómo termina quedando la quiniela de progol 2166 gracias por acompañarnos y arrancamos con tijuana enfrentando rojinegros ese encuentro termina 1 a 1 lo gana pachuca 3 a 0 lo gana las chivas 2 a 0 san luis femenil enfrentando a tijuana femenil ese encuentro termina 0 a 0 rayo vellecano y bilbao también termina 0 a 0 el liverpool se despertó y derrota 7 a 0 de manera monstruosa al manchester united lo hizo pedazos el especia y el verona termina empatados 0 a 0 lo gana la roma 1 a 0 lo gana el equipo de lasburgo 2 a 1 el borussia monje el bladweig de friburgo termina empatados 0 a 0 walsburgo y el frankfurt también termina empatados 2 a 2 el equipo de dalas derrota 3 a 1 al galaxy después tuvimos huracán enfrentando a san lorenzo ese encuentro termina 1 a 1 y en el partido 14 lo gana el equipo visitante 1 a 0 que pasa con la revancha tuvimos los siguientes resultados lo gana león 2 a 0 lo gana monterrey 3 a 0 lo gana el equipo del puebla 4 a 2 el querétaro derrota 1 a 0 al toluca el show hanton derrota 1 a 0 al leicester el marsella derrota 1 a 0 al renés y el partido de la major league soccer termina ganando el local 1 a 0 entonces chicos cuídense mucho pásalo bastante bien hasta luego